Siento, ahora no siento un grito Llegaré al cielo levantándolo Vuelo y veré que por tus bellos ojos Que por tus bellos ojos Hoy te no harás Vuelo y veré que por tus bellos ojos Hoy te no harás Vuelo y veré que por tus bellos ojos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!